De forma exclusiva, Meganoticias tuvo acceso a nuevos antecedentes en torno al crimen de un empresario en Concon la semana pasada. Cinco millones de pesos habría recibido el sicario para asesinar a la víctima, el cual ya había recibido amenazas. Esta es una historia dramática desde todo punto de vista. El informe es de Javiera Ponce. Cinco millones de pesos. Esa fue la oferta que habría recibido Víctor Gutiérrez Londoño por quitarle la vida al empresario viñamarino Alejandro Correa. Un crimen por encargo que según los hasta ahora desconocidos relatos de testigos, el imputado planificó por días. Así se lo habría confesado al dueño de la casa en que vivía. Accedimos a los detalles de la audiencia de formalización. El fin del 14 de mayo, el parcero me contó que le habían encargado una misión. Yo le pregunté de qué se trataba y me dijo que le habían encargado a pidearse un hueón de Concon. Y me mostró el juguete que tenía, refiriéndose a un revólver 38 largo negro. Las cámaras de seguridad del sector fueron claves en su identificación, además de los relatos de vecinos que lo vieron huir y del propio conductor del auto que lo trasladó a cometer el crimen. En eso lo vi que venía agitado y me decía, vamos, vamos, arranque, parce. Cuando se bajó me pasó 100 mil pesos y me dijo, toma, te los ganaste. Bajo el asiento del copiloto, el parce, como lo conocían sus cercanos, dejó la ropa que usó al momento del crimen y el arma con que percutó los disparos. El conductor entregó todo a la PDI al ver por televisión que la persona a la que había trasladado horas antes podía ser la responsable del homicidio, uno del cual incluso se habría jactado. Y que parece que le había disparado a alguien en Bosque de Montemar para que estuviera atenta a las noticias, ya que el mismo colombiano le dijo que le avisara si salía en las noticias. Víctor Gutiérrez Londoño contaba con un amplio prontuario policial, drogas, homicidio frustrado y una denuncia por lesiones que incluso le habían costado en enero de este año pasar a la categoría de prófugo de la justicia. Pero todo indica que siguió en malos pasos. Después de dispararle a Alejandro Correa, Gutiérrez habría vuelto a Quilpue y huido con su polola. Se le encontró el dinero al imputado, se le encontró en alguna cuenta algo al imputado, el eventual dinero que le iba a recibir por el pago de este encargo, por decirlo así. Todo es materia de investigación por ahora, sobre todo para determinar si es cierto que alguien le pagó a este hombre por matar y qué motivos podría haber detrás del mortal encargo.